Música Música Vale, las coordenadas nos llevan... ¿Gordy? ...situación de... ...universos paralelos. ¿Vamos? Vale, Lowe, te explico. A ver, esto es muy importante. Esto es muy importante, Lowe. A ver... Antes de nada... ¡Hola, chicos! Soy Yuman. Bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Bienvenidos un día más a vuestro canal Creepy. Y, chicos, como estamos viendo, tenemos aquí el diario número 3. Bueno, lo que he investigado en Lowe es que... Bueno, como ya sabes, las dimensiones de la realeza se han fusionado con nuestra dimensión. Eso pasó ya hace mucho tiempo con nuestra... Uy, que me muero. Nuestra aventura de Gravity Fall. Vale. Entonces, hace poco descubrimos la casa de uno de los gnomos de Gravity Fall. O de los gnomos de nuestra vida, ¿vale? Es decir, de la vida real. Bueno, es algo bastante... Porque la gente puede pensar o que estos seres fantásticos son de nuestra realidad. O también pueden pensar que son seres de Gravity Fall. Pero bueno, cada uno con su teoría y su opinión. ¿Vale? Vale. La cosa es que... Aquí vemos... Todo esto, Lowe. Y la cosa, Lowe, es que... En nuestro mundo... Existen gigantes. ¿Cómo lo ves? Sí, pero... ¿Gigantes normales o gigantes fusionados? Porque esta es la teoría de la realeza. Eh... Tipo... Imagínate que es un hombre de la... ¿Esto que es un gigante con pulpos y... Y ganas? Sí, bueno. Es algo bastante... Bastante creepy. Vale. Imagínate que es un gigante, ¿vale? Un gigante, un gigante, un gigante. Con un ojo. Puede ser un gigante normal. Un gigante con un ojo. Es decir, un cíclope. Puede ser un Bigfoot gigante. No sé. La cosa es que Lowe, he buscado por internet y eso. ¿Y qué pasó? Y parece... Que aquí, en nuestra zona, en nuestro terreno, en Gran Canaria, hay una cueva. ¿De ahí? ¿Es a donde quieres ir hoy? Exacto. Hay una cueva de un gigante. No, Gordi, no. Pocas personas la han visto. Vale. Muy pocas personas. Y las personas que han visto esa cueva no han revelado dónde está. Para que la gente, pues lo típico, ¿vale? No vayan, destruyan las cosas y eso. Imagínate que te veas el gigante. Porque tiene que ser una cueva bastante mítica, ¿vale? ¿Eh? Dime. Imagínate que te veas el gigante. Te coges así con la mano y te mueres. A ver, la gente que ha descubierto esa cueva, pues lo ha descubierto, pero no han dicho absolutamente nada. Es top secret. No se sabe si hay gigante, no se sabe lo que hay dentro de la cueva, no se sabe absolutamente nada. Así que chicos, llegó la hora de meternos en la sección de las criaturas de Gravity Falls. Buscadores de leyenda. Venga, vamos. ¡Gracias! 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 Chicos, bueno, hace mucho calor. Y bueno, nos está costando un poquito encontrar esta cueva, la Cueva del Gigante. Mira, ese árbol. Sí, mola mucho. Parece el señor Mojón, tío. Bueno, aún me quedan muchos culos por visitar. El señor Mojón, dice. Le faltan los ojos. ¡Hola! Soy el señor Mojón. Os presento el árbol señor Mojón, ¿vale? Como dice la web. Chicos, hemos descubierto, pues bueno, esta zona de aquí, que parece que está abandonada. Estamos muy perdidos, ¿eh? Así que sí, un poquito sí. Así que lo que vamos a hacer es, pues bueno, investigar un poquito el terreno, ¿vale? Por si vemos algo interesante. Hola. Bueno, chicos. Se puede entrar, pero... No voy a entrar porque no me la voy a jugar, porque ahí... Pues bueno. Como están viendo, es un poquito difícil. A ver si puedo poner la visión nocturna un poco y se ve algo. Espera, Lowell. ¿Qué coño? Parece que Lowell ha encontrado algo. Una cueva Una cueva Vale, pero esto no tiene profundidad Bueno chicos, como están viendo es una cueva bastante grande Pero no creo que sea la cueva del gigante ¿Por qué? Porque no creo que la cueva del gigante Pues bueno, esté tan... Es decir, sea muy fácil el encontrarla Sinceramente chicos, pensé que iba a ser más fácil esto Pero estamos dando muchas vueltas por muchos sitios Y bueno, estamos aparte que cansados Pues bueno, parece que estamos ya menos motivados Porque no encontramos lo que queremos Pero aún así, no lo rendimos nunca, ¿ok? ¿Por qué? Porque somos la familia Creepy Así que, venga, vamos a seguir Vamos a seguir buscando pistas ¿Eti? ¿Eti? ¿De qué te habías caído o algo por ahí? Joder Estás tonta, eh Estás tonta Uh, interesante ¡Guau! Cuevas en su interior ¿Qué coño es esto, no? ¡Guau! Chicos Vete a saber Vete a saber De qué año, ¿vale? Son estas cuevas Porque, claro Están un poquito camufladas Estas, bueno Esta cueva, ¿vale? Sobre todo porque Delante, pues bueno Fabricaron en su tiempo Pues esta clase de De muro de casa, ¿vale? Con su ventana Vamos a seguir aquí Vale, incluso como están viendo Hay un baño Bueno La cosa está interesante Pero no es lo que estamos buscando ¿Agué? Vale Esta parte está cerrada Sí, esta parte sí está cerrada A ver Sí, totalmente cerrada Esto es lo que pasa, chicos Algunas veces, es decir Salimos a buscar cosas Y encontramos otras Sí, sí, pero Esto es mola, ¿eh? Lo we A ver Oh, mira, mira lo we Más cuevas ahí Vamos Vamos a ver lo que hay Venga Ten cuidado que Te puedes matar, ¿eh? Sí, te cuido que las piedras Están flojas, ¿eh? Vale ¿Tú puedes? Sí Vale Perfecto Si lo we puede, chicos Nosotros también ¿Es perro, no? Espero que no Guau Hoy estoy diciendo mucho guau, ¿vale? No sé por qué Guau Ahí vemos, chicos Lo we con un red bull en las manos Su fuente de energía Su fuente de energía Yo no quiero estar aquí Pues no sé, mola, ¿eh? No sé Tú imagínate a nuestros antepasados Viviendo en estas cuevas La antepasada lo we Ostras, que me pasamos bonita Pero mira, esto tiene un curro, ¿eh? Esto es una obra de arte Este muro Tiene un curro Esto parece Juego de Tronos, ¿eh? Ojito Sí, y esta puerta también Ni cago en la leche Mierda, joder Pantalón Ojito con esta puerta Que está Es una puerta artesanal Mola una pasada, tío Es decir Al entrar a esta clase de cuevas, chicos Pues No sé Es decir Esto te transmite Te transmite, pues Algo, ¿vale? Te transmite algo y Como que regresas al pasado, ¿no? Es decir Hace Cientos de años Miles de años Y Sinceramente es Pues no sé No sé cómo Cómo Puedo Bueno Sinceramente es Mágico Sí, yo creo que esa es la palabra Porque estaba pensando la palabra Pero sí Esto es mágico Totalmente Lowe, tenemos que volver Venga, vamos Nuestra misión es Encontrar la cueva del gigante ¿Qué haces, Lowe? ¿Qué coño está haciendo? Lowe ¿Qué coño? Mira lo que he encontrado Costillas y algo de algo Es un esqueleto ¿De qué coño? De algo ¿Qué coño? Venga, vámonos Bueno, chicos Estamos subiendo por Este mini barranco Vamos a ver si llego Bueno Bueno Bueno, vale Espero que valga la pena Vale Irra ¿Qué? Mira, parece que esa es otra dimensión Otra tierra es paralela No No me hables de dimensiones Vale, por favor Ah, perdón Estoy ya un poquito quemado Eso Pero lo parece, ¿verdad? Sí, sí Como que es otro sitio Esto parece el juego de trono Familia Creepy Que todo el mundo reviente el botón de like Cojones Ahora mismo, el máximo Que todo Dios se suscriba Y active la campana Porque Esto no se hace Estamos reventadísimos Pero vale la pena Mira para allá Qué pasada, tío Cuesta bastante Encontrar, chicos Lo que queremos encontrar Pero bueno ¿Eh? Esas tres piedras ¿Quién las puso así ahí también colocaditas? No sé, pero mola Qué grandes son, ¿no? Sí Es como si fuera un mini roque nublo ¿Eso de ahí? Sí Para el que no lo sepa Es uno de los picos Mira, mira, mira Mira el tremendo zoom A ver Mira, mira, mira Tremendo zoom, mira Hola Vamos a ver más Hola, hola Vale, lo máximo Genial Mira, mira, mira Qué pasada Que me muero Chicos, la mami lowe está en baja forma La mami lowe está en baja forma Mami lowe, chicos Nada más sirve para hacer broma Ya no sirve para más nada Ya tienes que jubilar Ya vale de esto De hacer exploraciones y todo esto Te tienes que jubilar Hombre, si revientan este vídeo Con más de 10.000 likes Pido poco Pues... ¿10.000? No, no, no ¿Cuánto quieres? Lo habitual ahora mismo Es llegar a 15.000 likes Ah, vale Siempre es el reto ahora De la familia creepy Pues si pasan de los 15.000 likes Vendrá la siguiente Y si la familia creepy Llega a los 20.000 likes Pues bueno La siguiente exploración Será lowe en... En bikini En bikini Ey, ey, ey Sí, pero bueno Bikini, bikini ¿Eso qué es? Una casita, chicos Pequeñita, ¿no? Pequeñita y... Y grandita ¿Cómo va a ser pequeñita y grandita? O sea, el tejado es grande Y la casa es pequeña No, no, pero esto está abandonado, ¿eh? Qué pequeñita, gordita Vale, chicos Estamos viendo una casa abandonada Pequeñita Qué mierda ¿En serio? Ay ¿En serio vas a entrar ahí? Ahora que hay cactus De esos turnos Lowes, lowes Ten cuidado Glad a estar aquí ¿Por qué? waited aär Gracias por ver el video.